¿Qué es el desarrollo tecnológico? 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 Cecedo del desarrollo tecnológico? ¿Qué es el desarrollo tecnológico? ¿Qué es el desarrollo tecnológico? ¡Estudio! la penetración del uso. ¿Quién tiene y quién usó ayer o antes de ayer? Es decir, la cotidianidad. Se consolidan las redes sociales. Un 71% nos dice que está registrado en alguna y en especial a Facebook y Twenty. Y crece el uso cotidiano de estas redes. También un 43,5% nos dice que ha entrado en ayer y casi un 60% a lo largo de la última semana. Bien, esto es un poco para que veáis la evolución de lo que ha sido Internet en este país. Internet se empezó a medir en el… estos son datos del EGM, no son datos de esta encuesta, son datos muestrales de la población. Y fijaros cómo creció desde 1996 a 2009. Nosotros venimos haciendo este estudio en navegantes hace 12 años y verdaderamente se ha recogido cómo han sido los cambios de comportamiento, esto de la transferencia de ficheros, qué hace, para qué usa uno. Todas estas encuestas las podéis acceder gratuitamente a la página web y podéis hacer cotejos de datos. No siempre se preguntan las mismas cosas, pero verdaderamente es muy interesante para ver cómo ha sido el cambio del internauta en este país. En términos porcentuales es todavía más interesante. Empezamos a medir Internet cuando la penetración era un 1%. Actualmente está en un 50,5. Esto es lo que compara un poco estos navegantes que nos han contestado, estos generadores de tendencias, respecto a lo que son los usuarios internautas reales según los contabiliza el EGM. Veréis que nosotros en esta encuesta tenemos gente más mayor que verdaderamente el perfil del navegante. Si comparamos esto con otros años, esa curva, ese decrecimiento que hay de menos de 25 años, que hay un 15,7 en navegantes y en el EGM un 23,5, antes era muy sensible y la gente que nos contestaba a esta encuesta también tenía esa edad. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que se está produciendo simplemente una mayor impregnación de Internet en gente, pero ya no estamos hablando de hace 5 años, sino de hace 14 años. Esa gente ya no tiene 20 años, ya tiene 35. Y además la gente que nos contesta a nosotros y que tiene un alto valor como tendencias es que es gente con un nivel de estudio sensiblemente más alto que el que tiene la población. Nuestra encuesta, ¿qué tiene de valor? Que de alguna forma se aproxima también un poco más a lo que sería el perfil genérico de la población. Poco a poco vamos consiguiendo que aparezcan esos grupos mayores de edad que en Internet, como veis, todavía están bastante menos representados de lo que debiera.